San Agustín Gracias a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Te quise y cuanto te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción 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 ¡Sí! El amor ¡Sí! Lindo que las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te prometido Que te dé a olvidar No te superas Solo hoy herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás Llorarás por tu caprillo Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor No podrás ser feliz con ningún otro Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor Que vino ¿Cuánto tienes que volver A mí? A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor Divino ¿Cuánto tienes que volver A mí? El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque vivo Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se avenga más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que gritar También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy se puede enloquecer Y hoy se puede enloquecer Si no la veo más Y hoy se puede enloquecer 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 Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La la, 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 la 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 la, y la 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 la, y la 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 Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción Bonita canción Pídeme la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Cuanto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva a mí el amor Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Como te extraño Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que puedo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón 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 Grande Gracias Teo, gracias Grande, grande Que alegría He prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe tal Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Ay, 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 ay Lindo que las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te prometí Que te he de olvidar No te superas Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Muchas gracias Leo Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Sabes jamás y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, tu nombre Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que allá También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy se puede enloquecer Si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Tú sabes que a mirar También se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Prega lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Rega lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Rega lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción Bonita canción ¡Suscríbete! 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 Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si no sé que es a mí a quien querer, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Ay, 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 ay. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si no sé que es a mí a quien querer, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se abenca más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que gritaré tu amor, no sabes que gritar, también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer, y hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Y gritaré tu amor, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, mi amor. Tú sabes que a mirar, también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. La y la rara la 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 la. Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, sabes